Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Te decimos cuál de los dos equipos conseguirá ganar los 5.000 ExaPoints. Que la producción pone en juego al inicio de esta jornada, tras concluir semana 22, los atletas de Exotron México desdezan a las pistas a enfrentar otro desafío, que pone a prueba sus capacidades físicas en busca de adquirir recompensas a lo largo de su estancia. Pues antes de afrontar el duelo por la fortaleza, ambos equipos correrán para disputar la batalla por los ExaPoints. La última vez que se llevó a cabo este reto lo ganaron los héroes. Sin embargo, la formación roja no dejará que su oponente vuelva a superar. Luego de que el último encuentro, perdieron a Ana Lago, una de las participantes más queridas del grupo. Y es que de acuerdo con spoilers difundido vía redes sociales, el cuadro rojo titanes será el vencedor de la jornada, ya que sus integrantes conseguirán superar a su oponente en la complicada prueba que en esta ocasión otorga 5.000 puntos al equipo ganador. Los ExaPoints son puntos que los atletas pueden intercambiar en el ExaStore, sitio en la que la producción de ExaTron México pone a la venta varios artículos que favorecen la estancia de los participantes en contienda, ya sea que habiten las instalaciones de la fortaleza o el campamento. Cabe añadir que la información filtrada al respecto del grupo ganador aún no está confirmada. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar las notificaciones y suscribirse a este tu canal. ¡Gracias!